Entonces, ¿qué tratamiento le doy a este paciente? Para los que llegaron después, el caso es una paciente posoperada, el día y segundo día, hace síntomas respiratorios, insuficiencia respiratoria y tiene una probabilidad clínica intermedia y alta según los otros scores. Y esta es la tomografía, ¿no? Ahí se ve el trono, los infartos. Entonces, ¿qué tratamiento deben iniciar? Otra acción. A ver, la heparina sódica en infusión era la primera anticoagulación que se usaba, ¿no? En los 50, 70, ¿no? Sí sirvió, ayudó bastante, pero tenía muchos problemas. Era que se iba a veces el TTP muy elevado, ¿no? Era inestable. Y se tenía que hacer controles cada 6 horas, ¿no? Entonces, ya desde que apareció la noxaparina, que tiene dosis fija, ya no debería usarse heparina en infusión. Pues más, trae más riesgos que beneficios. Entonces, lo puede decir la teoría en las revisiones que ustedes pagan en el cargo. Es decir, bibliografía antigua. Ahora ninguna guía de anticoagulación recomienda heparina en infusión. En heparina subcutánea hay algunos autores que probaron, comprobaron el hecho de aplicar heparina a dosis altas por días subcutáneos. El problema de eso es que la heparina que tenemos acá no tiene concentración elevada, porque salen como 10.000 a 20.000 unidades cada 12 horas. Entonces tendrías que ponerle varias inyecciones de heparina. En otros países, en Europa, sí hay esa presentación y podía ayudar. Ahora, también es más caro gastarse 2, 3, 4 fracos por día versus en noxaparina, que ahora es el estándar en anticoagulación. Hablando de tratamiento inicial. Promolisis solamente está indicando un paciente inestable, el shock. O un paciente que no mejore inicialmente o va empeorando. Y el Ibaroxaban, de acuerdo con los que han votado por eso, sí ya está recomendado por guías porque puede ser el tratamiento de elección inicial. Obviamente, en un caso de trombola pulmonar que no esté inestable. Pero antes de anticubular siempre deben ver contraindicaciones para anticubulación. Bueno, hay relativas, riesgo-beneficio, solamente deben evitar anticoagulación en las contraindicaciones absolutas. Que es, obviamente, sangrado activo. Si un paciente con sangrado activa sembolo pulmonar, bueno, lamentablemente no se puede dar anticoagulación porque van a por sí más daño. O hemorragia cerebral o trombocitopenia severa. Entonces, estas son las guías del 2016 en adelante. Diferencia en tres grupos. Pacientes con esto es aplicable a TDP y TEP. Pacientes con cárcel, sin cáncer, y pacientes que no pueden anticoagular. Entonces, pacientes sin cáncer, ya está demostrado que los nuevos anticoagulantes son mejor que warparina. ¿Por qué? No tanto por riesgo de sangrado. Algunos pueden pensar eso. Sino el problema de la warparina, así como se da para arriba, el INR se eleva a veces de un día para otro, y tiene riesgo de sangrado, casi 30 o 40% o corre lo contrario. Si ustedes le dan una tableta por día de warparina, el INR está por el rango hacia abajo. O sea, no está anticoagulado. Si un paciente con el vuelo pulmonar no está anticoagulado, ¿qué le puede pasar? Va a empeorar. Por eso es que ya las guías del 2015 recomiendan como primer lugar los nuevos anticoagulantes que tienen una anticoagulación más estable. Y bueno, si no tienes posibilidad de usar nuevos anticoagulantes, sí, pues, ¿no? Warfarina mejor que heparina a largo plazo. Pero en cáncer es al revés, ¿no? Está demostrado que la heparina de bajo peso es mejor. Warfarina o nuevos anticoagulantes. Ahora, la heparina de bajo peso la puede dar cada 24 horas, a 1.5 miligramos por kilo. No es imprescindible a cada 12 horas. Y pacientes que no se pueden anticoagular, en lugar de no hacer nada, es recordar la pílula. Y el tiempo está establecido en dos cosas, ¿no? Este es el esquema, ¿no? El esquema, como ven acá, de Ibaroxaban y Apixaban, van a iniciarlo desde el día 1. Los dos los tenemos. Lo único que no tenemos es Edoxaban. El costo, miren, lo he calculado con el observatorio hasta... este mes. Y miren, la Apixaban puede salirte hasta 150 soles por mes. O sea, no es tan caro, ¿no? Versus la Enoxa, la Warfarina, que tienes que ponerte... Bien, la Warfarina es más barata, sale 6 soles por mes, pero en cambio con los nuevos anticoagulantes, te olvida. Lo controlas ya más tiempo si el paciente está yendo bien. Entonces, es cuestión de explicarle también al paciente, ¿no? Darle esas alternativas. Gracias.